Para un hombre de Durango, he compuesto este corrido Para Agustín Daba Núñez, en los remedios nacido Hoy radica en California, de los Estados Unidos De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos, hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio, los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica, de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos, con la banda por un lado Agustín es muy querido, por sus compadres Ayones Por parte de los Garcías, tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no se ven a morir Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Me pido el cielo que mejor me den paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Les lleva flores a sus tristes de cultura El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas Murió José Silva Sánchez Líder de los agraristas Los fusiló la cordada Estas son sus mañanitas De Villagran Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez Silva Sánchez iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por esos rumbos Lo denunció un tal García Como las ocho serían Cuando presos lo tomaron Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez Silva Sánchez les contesta Tierra pa' los cangresinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Adiós Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos Que bonita florecita Que en el campo me encontré Tuya hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto se lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Estaba rayando el sol De esa preciosa mañana Cuando cargaban la droga Rosendo y Lauro Quintana Llevaban una misión De cruzarla por Tijuana En Sonorita y también En San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes Que ahí estaban esperando Siguiendo por Mexicali Como alma que lleve el diablo Subieron la rumorosa Como a las doce del día Y una camioneta blanca Muy de cerca lo seguía Les doce a que se rindieran Que nada les pasaría Rosendo les contesto Con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan Aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio Agentes y camionetas Llegaron hasta Tijuana Como a las cuatro serían Los tenían boletinados Las fuerzas de policía Pero si habían disfrazado Nadie los reconocía Y en la cajuela del carro De un lado a la del federal Me dieron todo el paquete Para su misión final Y al llegar a San Isidro ¿Quién lo podía imaginar? Así terminó la historia Que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror Por la unión americana Son dos hombres de valor Hijos de Leno Quintana Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan nomás los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Piles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me les cruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cuál me gusta más Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molestan Que viene el profesor Pues la verdad de todo Tú no me gustas a mí Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un loquito Y me cierra un loquito Me quiere conquistar Los chicos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Me dicen el sonrisa Me dicen el sonrisa Me dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un loquito Y me cierra un loquito Me quiere conquistar Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a Modesto Con tu vida me responde Que todo llegue completo Si hay retenes Te lo dirijas Que solo te agarren muerto En una doble rodada De modesto 87 Salió de un cuento modesto A burlarse de la muerte Se ferino por un lado Iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala Los estaban esperando Los pelotones de guacho Se hallaban desesperados Sabían que venía cargada Aquella doble rodada Aquella doble rodada Su compadre se ferino A Modesto dijo el jefe a Modesto A Modesto dijo así No pudieron detenerlo No pudieron detenerlo La carga llegó completa El jefe fue las plateadas A que cusus iniciales También otro chaparrito El sapo Agustín González Y Modesto y Seferino Son cuatro amigos cabales Ya me despido de todos Soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme No más avísenme Cuando soy Modesto Villarreal Y los estaré esperando Quiero, quiero ser tu amiguita Porque tienes una carita Rata curiosita Quiero ser tu amiga Me gusta como eres Y a mí me tienes perdida por mí Me dicen que tú eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes trazo en mi Que engaño corazón Y una manita Quieres tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Quiero, quiero que seas mi amigo Es que me gusta como Dices tus ojitos Y si te adornan tu cara A mí me están diciendo Que me vas queriendo Cada día más Me dicen que tú eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes trazo en mi Pequeño corazón Y una manita Quieres tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Me dicen que tú eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes trazo en mi Pequeño corazón Y una manita Quieres tu amiguita Ya no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que sí Con el permiso de todos Voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente Pero sí muy buen amigo Por todo es muy apreciado Por el modo que ha tenido En el rancho Las tranquitas Cerquitas de Culiacán Fue donde nació mi amigo Sincero y muy Servicial Su nombre es Oscar Barrasa Un hombre a carta a cabal En el año 89 Sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque mucho lo adoro En California En California reside Con su familia dorada Trabajando con el merón Para que el día de mañana A sus hijitos del alma No les haga falta nada La canción triste La canción triste recuerdo Le llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito Que fue de su adoración Seguido le lleva flores A su tumba hasta el panteón Oscar Todo el tiempo ha dicho Que en el día Que se muera Que quiere que lo sepulten Con banda y con palacera Que me entierren Que me entierren junto a mi hijo No me dejen donde quiera En el rancho Las tranquitas Seguido lo ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que le estima Y los amables tocando Te estuve esperando en la esquina Jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste Ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amado Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Mi amigo Aventura es de un rancho chiquito Le dice tu vieja Y a verte al distrito Tú tienes figura Y cantas bonito Me voy y te dejo Muy triste y solita Ya se va tu viejo A ver si quien quiera Que me den trabajo En el teatro blanquita Nada le interesa Que el dueño que llueva Con muchos trabajos Consigue una prueba Porque en las tisqueras Quieren gente nueva Y firma contratos En marca pequeña Se va para el rancho Y le dice a su dueña Que le ponga el radio La onda norteña Cuando oyes tu disco Ya se vuelve loco Mujer y trabajo Te importan muy poco Las viejas lo siguen Y quieren su foto Yo no sé qué pasa Que no llega el cheque Se vende su casa El vecino de enfrente Ya no comas ansias No seas exigente Pero pasa el tiempo Y nunca llega nada Su vieja le dice Que a desesperada Artista de rancho Bueno para nada La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó el rugir de un novio Que venía con la manada Y los cascos de un caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien educado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Eran quinientos novios También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Que bonito pataleabas Se confundían los quejidos Con el rugir de las vacas Y los secos en la sierra Esa balada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo Sigas errando becerros Más no sabían que Ramiro Y el otro En un carro gran marquis y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Puros cuernos de chivo comenzaron a atirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Puso brazos postizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque él ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense de la familia Salsido Fue primo del coche loco y del dijo un toga vino Como todos los salsidos tenía que ser su destino Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Este es el corrido de María Mendoza. Este es el corrido. Este es el corrido de María Mendoza. María Mendoza. Su pelo sedoso refleja la muerte. Y en sus labios rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. María Mendoza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.